y aquí mira como viene, vengan para acá ah, ah estoy aquí con mi linda girasol vinimos específicamente a darle de comida a los patos mira por ahí viene ¿cómo? estoy grabando todo échale para mami no quiero que, yo sé que tú no quieres salir ahí está también hambriento papito pero tirasolos para allá, a ver qué hacen mira, te estás comiendo mi piel ese es el último cantito ya está llegando, mira, el último cantito mira, este le está dando a los otros abusador bueno para que sepas dónde estamos estamos en Millennium Park esto es un parquecito de Orange County un laguito bien lindo yo traigo a mi girasola aquí de vez en cuando para caminar por aquí y darle de comida a los patos esa es la cincuenta y esa es la cémoran que cruza mira que hay cocodrilos hay lagartos y culebras aquí eso, ten cuidado y mira quién está allí parado ay, no te vayas, mío al ladito del aeropuerto bueno, al norte del aeropuerto miren qué lindo es esto aquí ahí está mi girasol bien contenta con los patos dándole de comer a ella le encanta hacer esto miren, aquí tienes más patos ahí ya se acabó la comida y todo el mundo para y todo el mundo se va para su casa bueno familia espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video